Reclamos, comentarios y confusión es lo que generó el intento o cobro por parte de profesionales o gestores para la confección del protocolo de higiene y seguridad, sumas que llegaron a los 10.000 pesos en algunos casos y que el ministro Zuckerman en el día de ayer aclaró que dichos protocolos no tienen necesidad de profesional alguno. Recogimos algunos testimonios que daban cuenta de esto. Sí, sí. Bueno, yo al enterarme por todos los medios y con comerciantes amigos que había que hacer este tipo de documentación me fui a contactar con un profesional y bueno, en el día de ayer me pasaron entre 5.000 pesos si soy cliente y 10.000 si no soy cliente. Ayer, con todos los comentarios estos de Facebook que hubo, me contacto otra vez con el profesional y bueno, el importe de 5.000 a 10.000 pasó a bajar a 3.500 en el día de la fecha. Primero te pedían 5.000 por ser cliente o 10.000 no siendo cliente y ahora te ofrecían a 3.500. Exactamente, exactamente. Te escucho bajo. Sí, sí, sí. Bien. Hola. Carina, Carina, a vos de todas maneras en realidad tu necesidad de consultar no fue porque alguien te lo haya sugerido desde ningún organismo oficial, ni la municipalidad ni nada, sino que hubo una confusión, comentarios en Facebook a partir de que salió lo del protocolo, pero no es que a vos te dijeron tiene que pagar, nadie te dijo. No, 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 no hubo ninguna notificación de que hay que pagar, yo estuve averiguando todo por mis medios porque está todo el mundo alterado con esto y bueno, yo ya quería tener toda la documentación correspondiente. Por eso tu relato vale, porque en realidad más allá de si fue alguien del municipio o no, o si fue alguien de la provincia o no, esto es independiente, lo que hemos notado, por comentarios que recibimos nosotros también, que hubo una gran confusión. Evidentemente hubo algo que en su momento, vos sentiste, vos que te faltó claridad en la información, entiendo. Claro, yo no tengo ninguna notificación oficial todavía. Pero vos sentiste... Solamente me he guiado por los comentarios de los comerciantes de acá de la zona y comerciantes amigos, que me dijeron, los llamé a cada uno personalmente, y me dijeron que ya habían iniciado el trámite y estaban pagando esos importes. Ah, vos conocés gente, vos sí conocés gente que empezó a pagar. Sí, sí. Ah. Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente acá ha habido algo que generó alguna confusión, porque si no, no puedo creer que todos los comerciantes estén tan confundidos en su momento. Ahora creo que se va aclarando. Ahora a vos, digo después, a posteriori, ¿te quedó claro? ¿Escuchaste las noticias, viste al ministro explicando que no hay que pagar nada, que es sencillo el protocolo? Sí, sí, ahora sí. ¿Ahora a vos te queda claro esto? Sí, ahora vi que hay que bajar los formularios por una página y, bueno, completarlos. Y, bueno, pero en realidad hay mucha desinformación. ¿Bolivia al 200 tenés tu autoservicio? Sí, Bolivia al 205. Bien. ¿Qué pasó en tu caso? ¿Cuándo te visitó alguien, me decías? Sí, me visitó un señor que estaba identificado porque tenía credencial colgada y todo. Yo supuse que era de la municipalidad. ¿Pero qué decía la credencial? En verdad, en verdad yo no presté mucha atención porque estaba trabajando. En ese momento yo tenía abierto en un horario que había mucha gente. Justamente, justamente, mira, estoy mirando la cámara para ver si la encuentro, pero no se ve bien, no distingo bien qué dice en la credencial. ¿Pero qué dijo la persona? ¿Concretamente vengo de dónde? Yo lo entendí que era de la municipalidad. Bien. ¿Y qué te dijo concretamente, Miriam? Me entregó una resolución, la 41-2020, que me dijo que era la que seguía, porque yo ya tengo acá acumulada como cuatro resoluciones desde que empezó todo esto. Y me dijo que había que completarla y que era muy importante que cumplamos con este primerío. Y me dijo que lo tenía que hacer alguien de seguridad. Y me preguntó quién me cargaba los matafuegos y me dice, bueno, ellos seguro que se van a encargar de hacerlo. ¿Ellos quiénes? Entonces, los que me cargan los matafuegos, o sea, que es alguien de seguridad que está autorizado para hacerlo, para llenarme los papeles. Correcto. ¿Pero a vos nadie te dijo que tenía que ir a contratar un servicio y pagar determinado dinero? No, él me dijo eso. Él me dijo que el mismo que me cargaba los matafuegos me iba a hacer todo el papelerío. Bueno, pero nadie te habló que tenía que además pagar un dinero extra. No, yo llamé a quien me descarga los matafuegos, preguntándole con qué había que hacer. Y bueno, entonces vino a decirme, a explicarme cómo era todo esto y me dijo que me estaría cuatro mil quinientos pesos a hacer eso. Ah, cuatro mil quinientos pesos a hacer el llenado del protocolo y todo eso. Sí, sí. Ah, ahí está. Era algo muy complicado. O sea, había que tener un montón de papeles, que había que enviar los Santa Fe, que todo eso. Y uno, en verdad, está trabajando mal, porque estamos trabajando mal, porque saltan viajantes, porque saltan mercaderías, porque tienen precios. Entonces uno no se pone a pensar, se puede hacer, no se puede hacer. Yo inmediatamente, vino él, llamé al de seguridad y me venga a ver qué tenía que hacer. Porque lo que menos queremos es trabajar fuera de la ley. Pero bueno, después, al otro día, cuando yo ya le había dado el ok, que lo haga y todo, vino otro comerciante y me dijo, no, no lo hagas, porque eso es gratis. Entonces le dije, espera, frenalo, frenalo, le dijo, que saber que está la reunión, que estaba la reunión de Santa Cecilia y yo no tuve equipo para poder ir. Está bien. Digo, pues frenalo, porque está la reunión, vamos a ver qué pasa después de la reunión y qué ha visto. En todo ese trayecto me pasaron una página de internet, yo bajé todo el papelerío ahora, lo tengo acá en mi poder, bueno, pero en verdad no tuve el tiempo de ponerme a leer bien qué tengo que hacer, dónde lo tengo que entregar, si lo tengo que hacer firmar, no sé. Pero yo el papelerío ahora lo tengo. Está claro, está claro, lo que quiero que quede claro, quien te dijo a vos que tenías que pagarle 4.500 pesos es quien habitualmente te brinda el servicio de cargar tus matafuegos, de renovar tus matafuegos. Claro, que hace seguridad en los negocios, que te toma la puesta a tierra de las bases, todo lo que te hacen para cuando haces una habilitación. Correcto, correcto, ahí está. Te pedía 4.500 pesos extra para hacer este trámite. Sí. Bueno, es muy difícil despejar toda la serie de comentarios que hay, rumores, también mensajes. ¿A vos te visitó alguien por el tema del protocolo? Sí, claro. Bueno, el tema yo lo quiero abarcar desde el protocolo. Y me parece que lo correcto también sería ver el contexto de dónde se desarrolló todo este tema. Yo creo que lo primero que en ese contexto lo que tenemos que ver es la realidad económica que dejó el gobierno anterior, digamos, nuestra realidad. de los comerciantes, también por supuesto los particulares, pero nosotros tenemos un aumento de medio de servicios, no tenemos crédito y 60% de inflación. O sea, en ese contexto del mercado en general hay una emergencia económica a la cual se le suma esta emergencia de este virus que la agrava la emergencia económica. Bueno, digo, hay que solucionar el tema del virus primero, sí, claro, porque va la vida, pero la solución tiene que ser sin agravar lo económico. Bueno, ese es el contexto y a veces es fantástico porque hay que hablar en los contextos. Y está bien, pero además, concretamente, ¿quién lo visitó en su negocio? Bueno, yo sigo, me interesaría un relato, digamos, de lo que yo viví, por supuesto, de lo que yo veo, que no es solamente quién me visitó, sino que lo que yo veo es que nace todo en un protocolo de esta persona que me visita del municipio en una buena intención de la provincia y el municipio en cuanto a un protocolo para combatir el virus. Ahora, ese protocolo, cuando a mí me lo alcanzan, dice que tiene un costo. Y si tiene un costo, quizás, no sé porque habría que ver qué es lo que dice el protocolo en líneas generales, ¿no es cierto? Porque medianamente todos sabemos cómo cuidarnos del coronavirus, pero bueno, algo puede aportar. Pero si tiene un costo, lo que va a mejorar en alguna forma, los sanitarios, van a peorear lo económico. Y lo que yo estimo que tienen que terminar de explicar es si tiene un costo o no. Ahí está el problema, o sea, bienvenido todo lo que sea protocolo, pero sin duda en este momento tiene que ser gratis. Pero eso se despejó, en realidad, yo entiendo que la visita al negocio, tiene una ferretería ahí porque allá el EM, fue cuando todavía no estaba muy claro este tema. Ahora hasta habló el ministro de Trabajo, Zuckerman. Sí, yo lo que escuché son todas declaraciones verbales. Yo creo que a la brevedad el municipio saldrá con algo ya oficial. Porque pasa esto, yo escucho y leo también información, por supuesto, del municipio, acerca de que ese impuesto van a ayudar a completar las planillas. Pero parecería que siempre está esa espina de que haría falta la firma de un profesional. Entonces, ahí es donde a nosotros se nos genera esa duda de un protocolo que nos va a ayudar en lo sanitario, pero nos va a complicar en lo económico. Hoy en día nosotros podemos hacer, hablando de la economía, la incertidumbre es absoluta. Hoy en día no hay, salvando la alimentaria y la farmacia, lo demás no facturamos nada. No hay empresa chica que empieza grande desde el punto de vista de la factura, porque nadie factura nada. Es incierto a futuro si vamos a recaudar o no. Podemos, como me dijo un amigo, podemos hacer barbijo con cheque de vuelto. Entonces, ese contexto es grave. Entonces, yo lo que sea ayudar, y aparte, un protocolo es tan grande el desconocimiento, desgraciadamente, acerca de este virus, que creo que la ayuda de un protocolo, si bien es bienvenida, no creo que tenga un volumen económico, un valor, como el que se le está tratando de dar, de algunos profesionales, que lógicamente, ante el vacío en legalizar, en aclarar, en normar si estos protocolos tienen un costo o no, han salido a trabajar, indudablemente. Si yo soy alguien que estoy en seguridad y higiene industrial, y me dicen, mira, acá tengo una posibilidad de trabajo, salgo a buscar el trabajo. Ahora, insisto, hoy no estamos para eso. Nosotros, los comerciantes, todos les pagamos cuando necesitamos año a año de su servicio, pagamos. Pero este no es el momento, y creo que eso lo generó, y generó toda esta confusión, la falta de un Estado provincial y municipal que más haga de las buenas intenciones, tiene que decir, no, esto es absolutamente gratis. A ver, Osvaldo, ahora ya lo dijeron, digamos, hubo un informe que es lo que están haciendo cotidianamente, con el Ministro de Trabajo incluido, donde despejó todo eso. Pero a mí me llegó un mensaje reciente, o que ver si la persona quiere hablar, no, no llegó ayer, donde aparentemente alguien habría pagado. ¿Usted conoce a alguien que haya pagado, Osvaldo? No, no, yo puntualmente que hayan pagado o no, sería, que existe la posibilidad, sí, porque esto salió ya desde el día lunes, entonces, sí, claro, cabe la posibilidad. Pero no puede ser un caso puntual. Que haya pagado o pagado o no. Puede que ahí se genere alguna controversia, algún problema, pero por eso insisto que tiene que salir rápidamente, más allá de la declaración verbal, la provincia, decir, mire, don C, el senador Raceto, por ejemplo, y decir, no, no, no se equivoquen, esto es gratis. O sea, y acá estoy diciendo, digo lo siguiente, y voy a hablar por Viejo. Nosotros no estamos diciendo, no, no vamos a colaborar en esto, no, lejos de eso. Pero, puntualmente, Viejo fue el que aportó la idea al Ejecutivo, y lo pueden chequear con el Ejecutivo, de pulverizar, sí, desinfectando las veredas más transitadas, ya sea de los comercios y las reparticiones públicas o cajeros de bancos. Fuimos nosotros los que aportamos esa idea, y es más, ofrecimos un pulverizador profesional para hacerlo. ¿Ustedes, desde su negocio, ofrecieron eso? Exactamente, lo pueden chequear con el Ejecutivo. No, la idea fue nuestra. Y prestando una máquina también, sin costo para Cañar Gómez. Esto lo pongo a tono de que estamos dispuestos a colaborar con lo que tenemos, no con lo que no tenemos, que es precisamente, o sea, cómo subsistir desde lo monetario hasta el fin de esto, que es incierto. Para cerrar, y que quede claro, independientemente de todas las otras consideraciones que son muy válidas y muy buenas, pero quiero saber, ¿alguien del municipio le dijo a usted que convenía buscar un profesional o que sería obligatorio buscar un profesional? Esto que fue el día martes, ¿cuándo fue? Claro, sin duda, ¿a dónde viene el problema? Esto fue el día martes, sí, sí, vino un muchacho del municipio muy amable y dijo que, por eso está, ahí está el problema del protocolo. Yo creo que tienen que hacer algo sencillo, en base, insisto, a lo que se sabe, a lo poco que se sabe de este virus, ¿no es cierto? O sea, vamos a decir, vamos a lo puntual, el protocolo que sería, que es lo que le pregunté al profesional que nosotros consultamos, que, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, muchacho joven, muy atento, me dice que sería no mucho más de lo que estamos haciendo, ¿se entiende? Es lo que dice Zuckerman, eso es lo mío que dice Zuckerman, pero a usted el martes le decían, desde el municipio hay que buscar un profesional que cobra y hay para activar el protocolo. Exactamente, eso por un lado, claro, este señor nos derivaba, o sea, yo creo que el municipio habrá evaluado la capacidad que tenemos nosotros para llenar eso o no, y como habrá dicho, puede recurrir a un profesional, ahora el coste profesional no corresponde, eso por ahí tendría que haber estado, no sé, quizás hacerlo en el municipio y nosotros pagar una especie de sedado, habría que buscar una vuelta por ese lado, pero bajo ningún punto de vista hoy el comercio está para pagar eso, la industria tampoco, nos parece que esto a la brevedad lo va a aclarar oficialmente, o la provincia o... eso es lo que necesitamos nosotros para quedarnos tranquilos en este momento, que ya todos saben en qué momento estamos viviendo. Bien, agradecido por este contacto, Osvaldo. Bueno, a sus órdenes y esperando esas resoluciones para terminar con el tema, y lo que tenemos que hacer nosotros es mirar para adelante, tenemos que desarrollar... Mire, si me das dos minutos más, desde el movimiento nacional de frontinista siempre planteamos que en Cañada de Gómez falta la discusión de acerca de cómo desarrollamos, qué políticas nacionales tenemos que apoyar para que desarrollen Cañada de Gómez, y que volvamos a tener industria y volvamos a trabajar con nuestras industrias que arrastran no solamente todo el comercio y servicios, sino también el trabajo de estos profesionales de la salud y profesionales en la higiene y salud industrial. Y por ese lado hay que ir, ese es el gran déficit que tenemos nosotros, no sé si se alcanza a entender la idea. Que no hay debate sobre ese tipo de temas, está más que claro. Exactamente, donde vamos a trabajar todo y no vamos a estar discutiendo si podemos pagar o no algo en este momento, y no estaríamos en esta emergencia económica, podríamos estar pasando la emergencia sanitaria, sí, pero si hubiese lugares en Cañada de Gómez para discutir eso, para no caer en la emergencia económica, esto sería, a mi entender, mucho más llevadero. Es el déficit, es lo que espera el movimiento nacional de frontinista, que algún momento empecemos a discutir cómo volvemos a tener industria. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!